El de la Toyota como que también lo trae en salsa, no crees que... No, ese bato fue que se cociera conmigo, ¿qué rollo? Compa mi chocota, hay un desmarro, le digo, la tora o la tora es la verga, le digo. Y trae las llantas todas reventadas, güey, el policía se hubiera ido de frente. No, pero es que se hubiera ido de frente al policía para que no... No, lo choca. No, pues sí, pero para qué ira, porque va a atrasar un cristiano allá. No, 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 no. ¿Más los malos tienen que chingar cuando traen a alguien? Una, la verga, en carrera. Ojalá se mate el hijo de su puta madre. Ahí se volvió, ahí se volvió a su mareada. Tiene suerte a la verga el hijo de su pinche madre A la verga la trata A la verga la trata Vamos a ver como puede ser Que se vaya el surito para allá Mira el vato no Me parezco loco loco con las bocas secas del coraje Ya traigo No tengo un chiquillo Para mi traigo me hace pero La neta porque traigo los cinco secos La neta porque la neta es que vamos a poner algo alto para acá Mira Jue su chingado madre Vas a tamparse con la gente de ahí Jue su madre Jue su madre Ahí está más fácil para los polis Vámonos, jálate No te dulce, please Ay, espera, me quitan uno Puedes estar con la boca seca porque no aguante ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sabes manejar el viejo verga entonces Allá viene el otro de allá Hombre viejo, va a te pares Vuelteate para la verga para que viene El vato de la camioneta El vato de la camioneta estaba ahí El vato de la camioneta estaba ahí El tren Se va a meter Venga su madre Y se va a meter El vato de la pesada también De cuando me dice que se va a meter No, pero es que se va a ir en casa a tu máquina Se fue Vamos a subir Vamos a subir el vato para el salado Lo van a matar El vato lo van a matar Y el te lo van a esperar El vato lo van a matar El carro es lo que le digo a él, el carro que yo pensé que a lo mejor traía cierro el bato dije a lo mejor y su máquina y se le pegó a la puerta 2 3 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 pero pero de la que está cuatro ya no está la gente lo va a trobar aquí si va a estar parcelado va a pasar para dar el vato, la neta el vato va a estar parcelado y se apela toda la verga ahí antes de haber cerrado el tráfico ya porque no es raro no, ya lo están esperando ahí el vato y lo va a pegar a la gente, el pedo oye, le siguen tirando, eh no, pues que ya sabe que ya ya sabe que no le queda de otro porque ya ya lo tienen oye, le voy a pasar el video para que le creo porque si no, no se la va a creer y no te voltees por tu puta madre ya se le salió el ringo ahí se tiene que voltear ojalá se deje allá la atoraron, allá la atoraron pero no, se va a llevar la patrulla mira 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 oye, su re puta madre hoy tiene más vida que un gato ese oye, está la patrulla aquí oye, lo verga que bonito, escuchan eso se fue a caer se se cae corre para el monte se le va a hacer otro lado verga salió del monte no le están tirando el vato vean ese vato si ya se va a voltear ahí oye, se le va a caer porque la neta lo quiero alcanzar si no, no van a echar esos vatos a pegarle como no te van a dar ahorita van a venir a la verga ya no más, casi paré para allá que paramos para todo el rumbo como dijeron ustedes quien iba a pensar no, no teníamos ni para acá no, no teníamos ni para acá no, no teníamos ni para acá tampoco venía yo mira todo el carrerillo joder, eso reputa mal el vato este ojalá no maten ni un cabrón o malvato ahorita ya la neta, compartiendo gracias a una familia eso es lo que a mí me da pendiente también la verdad que vaya a desgraciar a mí de los dos lados, eh que acá también le están tirando ojalá de muera edifico su rato para maravillita volteate, volteate pues no se vieron, no alcanzó y alcanza de pero no, no se voltea lo trae de seguro de otra vez ¿dónde? con la puerta segurada ¿como? le desvíos no, no, no no, niña vamos a bajar cuando el vato va no, estoy comiendo atravesado yo estoy corretiendo divin lejos no deja pasar gente mas cuando no, no, le pare, parense parense, niña parense, parense ¿y que mis vatos? me dice un vato ¿que traes a la verga? hombre que cico su puta mare anda loco echando los carros a todo le digo un carro allá atrás le digo Simona ahora en el alto lo vamos a entorar mira no se para no se para no se tiene que voltear con otra llanta el bando de la camisa gris en casa tu madre pero porque no le tienen a los carros ya vienen un chingo de carros no se margen con para la neta ay no madre es que si choca hay una chinga suma de base sí pues sí pero va a atrasar a alguien como dices tú o sea no maten a mi cristiano no mal la mujer no va a tener y la de por si me están divorciando porque me amanecí pero digo yo porque la patrulla no se va hasta allá y para por eso para que pare los tráficos de allá pues sí, aparte ya hizo pedazo el ayuntamiento de mi lado no les pasó nada porque levantaron si se salieron rápido del carro no, yo seguí derecho y me paro este hijo de su puta madre se tiene que parar miren un frío de patrulla ay hermoso mi vida no, no creo que te lo deje en vivo no, ese bato lo van a matar en cuanto se para el carro se va a... sí le pide el buchi le tengo que pegar una patada de perdi no, 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 ya se están parando acabo de arreglar el espalmojoso ese bato no se va a parar ese bato no se va a parar hasta el salado por allá que choque con nadie te tiene que estampar con él y ese bato no se paró y le sacaron los pobres y le sacaron la neta ojalá lo esté esperando las clicas ya da no, la más seguro que ya tengan un dedo la clica lo tiene que estar esperando esto para hacerlo agarran seguro que le entiende el perrimo entonces te hace de llanta no, 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 no que loco está mi pariente cada vez es mi primo ojalá 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 si no lo miramos no lo creemos la neta no, la verdad no la neta no creemos si no miramos esta madre no lo creemos ya como que ya se están parando los pobres ojalá aparte lo que pasa el defecto ojalá me arreglar este palón ¿deje el carro? o si, vea, imagínese como voy, vea mover a piensa cuya cara a la verga oye, le siguen tirando oye, no, no sé ahí se tiene que parar si, nace tu madre o tu puta y no se va a parar y no se va a parar a traicionarse a la salud ¿verga? uy, se va a... chocale, chocale y no se va a... no, se va a... no, no, se quitó ya la patria no, no se quitó porque nadie se quiere morir de barba no pues, su chingada la pancuna tiene más ¿esos son buenos los qué? son buenos los camioncitos ¿esos qué? si, güey voy a comprar puro jugo de su vida y le voy a decir a la mujer ay, no, no puede ser vamos a llegar al rancho y... vamos a llegar al rancho y... si no a risa pues yo guarde la burra no, ahorita lo bueno que la estamos contando porque ese me dijo ¿a qué lo sigue? estaba metiendo un chingazo le dije, no, le dije me lo voy a parar enfrente para que el muchacho lo pueda yo pensaba que es el que le había chocado y lo estaba... pues sí, pues lo estaba... le estaba corriéndole pues pero no pensé que viniera así la verdad y cuando venía un lado del punk que nos pegó el chingazo dije un gazo roña dije un gazo roña y para nada y para nada oye, ¿por qué no se le atraviesan? ¿cómo dices tú? deja en el carro quítense que se extrae con las patullas hay que censarte el patullo claro que tanto andan peligrando ay, esos van a la mano los hermosos que vayan peligrando y aparte arreglase todo porque nosotros traemos el... nosotros empezamos el pedo y nosotros traemos que te le engaño el carrito está en el negro así también si, el negro también venía desde allá pero no me voy a acercar tanto ¿por qué? por las... por las... por las... por la balanza de la mentira uy a esos vatos no los matan, güey? porque no han querido sí pues es que les da miedo también, ¿no crees? ya se le atravesaron allá ya se matan que usted puede brincar no hombre, en cuanto... se ve que se para quítenle, quítenle el seguro ahí ahí está ay, para la madre para el hombre no, no, le está dando para atrás no se va pero lo van a matar allí mira ahí está mátalo la verga párese, párese, ayuda no, no para nada no, quiero... quiero tomarle acá ahí está allá, allá salió, allá salió dí ahora te daré yo me tengo atrás dí ti No se va a quedar con las ganas de Lujo su chingada madre.